Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con Fútbol Live 2023, estamos en esta Liga Master con el Milan Hoy vamos a definir la serie, nos quedan 5 partidos, de los cuales uno es el más complicado, es este contra Juventus Después 4, un poco más accesibles, veremos como se nos da, pero necesitamos que el Inter pierda, estamos a 4 puntos Necesitamos ganar los 5 partidos y que el Inter pierda y empate algún partido Complicado, si, lo sabemos, pero bueno, vamos a ver si soñamos con algo, no sé, un desempate imposible Porque acá se define por diferencia de goles, creo que es así, pero bueno, soñamos con algo chicos Después de que era eliminado el Europa League, que me dolió bastante, soñamos con esta Serie A Y vamos a comenzar después, la siguiente temporada, ya jugando la Champions, nuevamente con la revancha También me quedé con esa espinita de la Champions, así que lo vamos a intentar y dar todo Como siempre amigos, dejá ya un me gusta, ya porque ayuda muchísimo, suscríbete si sos nuevo Y si no, también, tenés que estar ahí suscritos, sí o sí, no puede fallar eso Activá la campanita siempre para recibir las notificaciones y arrancamos A ver en la primera, con... no, no era Chacatrolé, este era el otro ¡Opa! ¡Uy! Se confundió, camisazo ¡Ay, NT! Dale Calabria Dale, dale, que arrancó mal la lluvia, sí, se entró ¡Uy! Vale, 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 vale Madúe que era, ahí está, no sé por qué Chacatrolé había tirado Remate el arco de Okafor, vale, 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 primer remate Hace mucho que no pudo hacer un gol de larga distancia Yo sé que habían puesto los chicos de Fútbol Live que... Bueno, si le agarra mi jugador estaría mejor Que... como que los disparos de larga distancia estaban más chetados, entre comillas Pero la verdad que no he hecho goles a larga distancia ¡Vaya Rafa! ¡Vaya Rafa y arco! ¡O pasa atrás! ¿Qué pasó? ¿Por qué no la agarró? ¡Ay, por qué tanta mala suerte tengo! Era pasa atrás y gol, ahí ¿Por qué rebota? ¡No, no, 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 no! ¡Qué fácil hace mi rival, eh! Una llegada, un gol siempre Siempre la misma ¡Madueque! No, larga distancia O sea, pateo por patear Pero es imposible hacer un gol A ver Dani No, 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 no hay chance No hay chance Intento larga distancia Pero no, 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 no No quiere entrar ¡Ahí está! Bueno, ya sabemos lo que ha pasado este partido, chicos Figura el arquero, como siempre La historia de siempre ¿Falta? No, parecía falta Bueno, otra vez Perín Es que siento que el arquero siempre está bien posicionado No lo agarras nunca mal parado Por eso larga distancia es muy imposible Pateo porque me queda para patear Y bueno, intento Pero no sé si haremos algún gol de afuera del área Bueno, segundo tiempo Dale, dale Intentamos, chicos, dale Hay que intentar Se remate al arco Contra uno Y un gol No, está muy roto Está muy roto este juego La verdad Lo tienen que arreglar Porque no, no, no No tiene sentido No tiene sentido Dos remates, dos goles Aparte estaba de espalda Qué lástima, eh Qué lástima Si estuviera mejor Sería más divertido Pero bueno Lamentablemente Está muy roto de la última actualización Origi Madueque Y alquero Figura Como siempre Bueno Tres llegadas, tres goles Ya era como nada, nada Pará Era un montón Remate de Rebich 84 Qué lástima, eh Seguir intentando Llegar dando Y no hay chance de hacer goles Bueno chicos Se terminó la serie Vamos a ir a la próxima temporada Porque el Inter Ya ganó Y quedan cuatro partidos Era ganar acá Pero no hubo chance González Y la segunda figura Matías Perín Siempre figura Los arqueros rivales Como siempre Ya conocemos la historia El Inter Que ganó 1 a 0 Así que va a ser campeón El tema es que Pará Necesitamos quedarnos Tres primero para el campeón No, bueno Pero saldando nuestro partido Lo vamos a ir ganando Así que Creo que no No va a pasar nada Así que Bueno Lo voy a dejar esta partecita Como para ver Cuáles son los resultados Vamos a saltar el siguiente partido Ahí lo ganamos Y el Inter Eh También ganó su partido Perfecto Bueno, el Inter campeón Lo bueno es quedar ahí En zona de campeón Así que Ya está Bueno A ver Saltamos estos dos partidos Que quedan Bologna Nos quedan tres partidos Quiero ver qué onda Todo o nada No, ya está No sé Pirlo Para que hagas conferencias Y ya Ya es campeón el Inter No No pasa naranja A ver Saltamos partido Bologna También se gana acá El Inter Que Pierde con Ola Si no me la contés Y quedamos a cuatro de vuelta Pero Con dos partidos en juego Bueno Salto este partido ¿Te imaginas que se define la última? Que el Inter Ahora pierda Y se define mano a mano Si uno le cubre A ver No Empatamos nosotros Y el Inter Ganó Ya estaba igual Ya estaba Ya estaba Así que nada Inter campeón Bueno, bien Buena temporada igual Clasificamos nuevamente la Champions Partido final A ver como Quedamos simplemente Para ver los resultados Último partido Cuatro el Milan Y el Inter ¿Dónde está el Inter? Uno a cero Perfecto Inter campeón Bueno Inter campeón Segundos Así que vamos a la Champions Chicos Bueno Saltamos lo que queda ahora Se vienen nuevas transferencias Veremos si compramos algún jugador Podría insistir por alguno Que haya pedido Quizá algún argentino Y vamos a arrancar la segunda temporada Obviamente jugando las cosas importantes Quizá debutamos en Champions Bueno Primeramente Ascensos y descensos Suben el Cagliari Parma Y Genoa Y descienden en Polispecia Y el Leche ¿Sí? Para que Lo vayan sabiendo A ver cómo arranca la temporada 2023-2024 Vamos a chequear el calendario A ver qué se juega en lo pronto Y cuáles son los objetivos Primer objetivo A ver, a ver Eh No, cómo meternos en la Champions ¿No estamos en la Champions ya? ¿Cómo meternos en la Champions? Estamos ya en la Champions ¿Qué estás diciendo? Pues sé ¿Qué estás diciendo? A ver Bien, acá Amistosos Que los amistosos No los vamos a jugar Acá estamos Portugal y Alemania Eh Esto es Ah, precisamente Esto sería Antes de arrancar la temporada Y después ¿Qué vendrías? A suelo Arranca la Serie Sampdoria Y acá UEFA Champions League Bien Bien, bien Así que vamos a eso me parece Saltamos los primeros partidos Vamos a la Champions Veremos el grupo Y quizá con Lazio O la Fiore Es un lindo partido El Napoli también Bueno, veremos acá Eh Así que vamos con eso Y a ver en negociaciones Cómo estamos Quiero ver mi equipo Tengo opción de Rafaleado Bueno, tengo que ver Si tengo que renovar alguno Vamos a chequear A ver Estamos en 2023 Y la mayoría Si la mayoría vence en 2024 Perfecto ¿Alguno vence en 2023? No Entonces estamos bien Tengo ofertas A ver Povega lo vendemos No lo estoy usando Ni siquiera pide un poquito más Eh Kronik tampoco Perfecto Acá vamos juntando un poquito Tenemos 65 millones Gavia tampoco lo estoy usando A ver A ver A ver ¿Qué más? Giroux Rebich Giroux ¿Cuántos años tiene? Giroux 37 Me parece que Oliver Giroux Es un jugador a vender Eh Quizá puede jugar una temporada más La última Rebich 30 Todavía está Rafaleado 24 No lo vendo Tataruzano No lo voy a vender 37 Me gusta mucho como atajó Y le tengo que dar más chances Me ha gustado bastante Bueno Eh Continuamos Vamos a la Champions chicos A ver qué grupo nos toca Y ya debutamos en el primer partido Chicos Conocemos el grupo de la Champions Un grupo que me ilusiona No hay ningún cuco Dinamo Kiev Istanbul Y Celtic Bueno Tenemos que pasar chicos No Mirá lo que es este grupo Liverpool Atlético Mónaco En el mismo grupo Porto Barcelona West Ham Estoy leyendo Como lo más importante No Manchester Borussia Brujas Con el AZ Bueno Grupos durísimos Inter Bayern Olympiacos Y el Covenham Real Madrid United Benfica En este grupo París Chelsea Villarreal No no La reza famos Zenit Olympique Y el PSB No 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 La reza famos Tocó un grupo re accesible Por favor Que se nos dé Hay que clasificar octavos Debutamos chicos Vamos de local Contra el Istanbul Bueno En el San Siro Tenemos que ganar Dale Cueste lo que cueste Arranca el sueño De la Champions Nueva temporada Hay que decir Que los dos primeros partidos De Serie A Los ganamos Así que vamos 100% confiados chicos Para debutar en la Champions Bueno Segunda temporada ¿Tendremos más suerte? Ojalá que sí Por favor Te lo pido No compramos a nadie No quería Gastar la plata En cualquiera Estamos bien de jugadores Así que Si llegamos a hacer Una buena plata En la próxima temporada Compramos a alguien interesante Uy para que se paró acá ¿Quién es Tonali este? Se paró como para darle Pero no 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 A lo Cristiano Ronaldo Che haré un gol De larga distancia O no haré un gol nunca Estoy para darle Con Dani Parejo De lejos Igual lo marcaban bien A ver acá Dale más duque Ah NT Ahí vale Vale Opa Rafa Dale Ay Siempre llega un defensor Se ven Origi El uno Vale Origi Dale 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 Hay córner El punto penal No Me sirve Ahí está Uy Casi 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 La venía Bien Acá No Ay ¿Por qué? Amago para adelante Cabezazo Siempre el uno Y encima Rebota Nos queda Bien Más duque Bien más duque Inventa Román Invente Siempre me queda mal La pelota Dale No 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 me quedaba nunca Teo Al medio Arco Dale No Todas rebotan Es una cosa Rebota en todos lados Segundo tiempo 0 a 0 Vamos Estamos ahí Un golcito No me ha pateado el arco ¿Cuántos remates? Un golcito Un golcito Que se abra el camino Dale No hay que darle tiempo Ni espacio Es lógico Que lo marquen Hombre a hombre Centro de tío No 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 Tiene sentido No 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 Tiene sentido No 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 Cualquier cosa Esto Esto es Cualquier cosa Literal Casi igual el rival Bueno Tiramos un par de cambios A ver si ocurre algo Pero yo veo el panorama Muy negro En todo La verdad que No sé No sé qué onda Con este gameplay Bueno Me lo voy a ganar en la última Meignan Menos mal Decir que lo tenemos a Meignan ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó ahí? Uf Se agarra en cada falopo a veces Bueno Chicos Otro 0 a 0 Es algo que ya se va a repetir demasiado ¿Qué va a hacer? Chicos Hasta que no arreglen el juego Esto se va Se va a repetir muchas veces Y está Lucas Viglia ¿Cuántos años tiene Viglia? ¿Estás jugando todavía o es renacido? No tengo ni idea Bueno ¿Quién ganó? El Celtic Iba a ser el rival a vencer En mi fase de grupos Bueno Vamos a jugar un partido más No sé si contra Galacio Creo que vamos a ir directamente al Napoli Está Fiorentina Sí Vamos a saltar estos dos Vamos con el Napoli A ver si podemos conseguir una victoria Tercer partido Disimple Voy a chorar Un gol quiero Un golcito por favor No quiero hacer 5-6 Un gol quiero hacer Un golcito solo Uy que buen Pase Pero bien Atento Calulu No La ve adentro Por dónde pasó esa pelota Es ahí Era un gol afuera del área O no O al borde Si al límite Mira Igual me la sacaba el arquero Llegaba Mamita Bueno Sarkic Va a ser la próxima figura De este partido Gente Para que lo sepan Nada más Que bien Brahim Ay Estamos Estamos errando el arco Muchachos Vamos Vamos Uff Bueno No Faltaba que entre esa Faltaba eso nomás Y ya listo Apagábamos todo A dormir Ah la que me tiró Que buen Amado me hizo ahí Si Me sacó una baldosa Igual Bueno Panorama negro Black Black in black Chiru Y el arquero Bueno Segundo tiempo No le encuentro la vuelta Chicos Es la realidad Ojo Igual estaba re mal parado Eh no No le encuentro la vuelta No sé qué hacer No sé qué inventar Lo que pasa es que Ahora estoy jugando A intentar meterme en el área Para hacer un gol Porque sé que afuera No hay chance Entonces Entrar al área También es muy complicado Te marcan bastante Afuera por ahí Tenemos chance de patear Entonces Estoy en una crucificada Que no sé qué hacer Chiru Es que ni adentro del área Bien Brahim Ven a ser Ven a ser Si nada El arquero pasa así Del pan No le ligamos una Chiru No Ni esa nos queda Encima el céntrico A cualquier lado A ver de córner algo No Ni un rebote Nos queda Ah Están todos atrás Con razón Están Encima están celestia Abajo del todo ¿Qué es esto? Están todos atrás Ojo Brahim No Imposible Bueno Falta de gol Del tiro libre De Sioniski ¿Por qué no? Ya que estás Ah bueno Bien Beignan Menos mal No No hay chance Chicos Ni siquiera de córner Que antes Siempre de córner Hacía un par de goles Tengo que llorar Para que pase Es increíble Tengo que llorar Para que pase Nah Bueno Me parece Que hay que llorar Lo del juego Hay que llorar Un poquito Mirá vos Entra ahora la pelota Bueno Entra Gio Simeone Y ahora me la juego En ataque A ver que sale Me la juego Me la juego Que entre Chacatra Abre Que entre Timber Y todo para arriba Queda 3-4 minutos Dependiendo de cuántas ediciones Ahora salen Ahora salen Ahora salen del fondo Manga de concas Opa Y por qué no Dale Chaca Ah Corner Es corner Cinco minutos Y quién es la heroica Dale Que te la haré Está el arquero Me vuelvo loco Está el arquero Me vuelvo loco Se ve en el centro Arriba Bájala Alguien que la baje Bien No Era para los nuestros No Nah Ya está Terminó Bueno Empate Por lo menos No perdimos Pero No Me lo terminó ahí Igual me lo iban a sacar Seguramente Bueno chicos Empate No le encuentro la vuelta Creo que Creo que igualmente Voy a esperar chicos Porque no Necesito que lo solucionen Esto A ver Mejoraron en cuanto a los pases La fluidez En eso está muy bien Pero No puedo hacer goles O sea Antes de la actualización Me acuerdo que venía ganando Hasta en un partido de Copa Italia Gané 4 a 0 Venía bien O sea Se podía hacer goles Te hacían goles Pero ahora Los arqueras están totalmente rotos Ya hace un par de capítulos Que lo vengo diciendo Pensé que era algo Que me pasaba a mí De en cuanto a que No sé No tenía suerte Pero no Es algo sistemático Así que nada Voy a insistir Estos capítulos Que quedan con la Champions Y ya si quedamos afuera Vamos al Dreampatch Y después bueno Volveremos al Football League Cuando lo arreglen Porque Podría cambiar el gameplay De la versión anterior Pero la versión anterior No me gustaban los pases Los pases eran muy lentos Por eso Es como que mejoraron una cosa Y en la otra está peor Así que nada Vamos a ver chicos Voy a ver qué hago Así que nada Veremos Veremos No sé No sé Estoy en una encrucijada Ahí Chicos Un like Gracias igualmente Y hasta el próximo video Adiós Gracias